Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 queda. Tura, manda arriba porque tú te ves bien. Tatura, mamatita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es. Tatura, yo te doy un 20 de dieta. Tura, dura, dura, tú eres la máquina, la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname. Te lo tenía.